Lo primero que vamos a hacer es desmontar el interior del casco. ¿Para qué? Para poder lavarlo, porque la verdad que tiene una mugre. Así que procedemos a desarmar el interior del casco. La verdad que es bastante sencillo, trae unos botoncitos del lado de adentro. Y es bastante fácil sacarle las guatas estas. Simplemente es cuestión de tirar y salen solos, porque lo vamos a lavar. Creo que se murió una rata acá adentro, o alguna paloma, algo de eso. Así que lo vamos a lavar para descontaminarlo, para dejarlo con rico olor y que quede limpio. Una vez que hayamos desmontado el interior, que es bastante sencillo, lo que vamos a hacer es meterlo al lavarropas. Sí, exactamente. Ya hicimos un video en el canal restaurando un casco, que si no lo vieron se los dejo por ahí arriba para que lo vean después. En ese video les mostré cómo hacer el mantenimiento del casco y limpiar su interior a mano. Pero bueno, esta vez no lo vamos a hacer de esa manera, vamos a probar con el lavarropas. Lo que vamos a hacer es meter el interior del casco dentro del lavarropas y poner una opción que tenga de lavado rápido. De modo eco, modo ecológico, un lavado rápido. Cuando termine este lavado lo que vamos a hacer es sacarlo afuera y colgarlo para que se seque. De paso voy a desmontar el casco que usa mi novia, para también meterlo a lavar. Como ven está exactamente igual, tiene unos botones de al lado adentro. Se desprende fácil, los botoncitos la verdad que son bastante blanditos. Como en la parte trasera también se saca. Tiene solamente botones de al lado adentro y se desmonta completo. Así quedaría el lado adentro. Bueno, ya dejamos lavando el interior del casco dentro del lavarropas y mientras termina el lavado vamos a continuar con el exterior del casco. ¿Qué vamos a hacer para sacar estas rayas? Vamos a hacer algo que ya los tengo acostumbrados a hacer en este canal. Para los que no lo conocen y son nuevos y llegaron a este video, en este canal pulimos lo que sea. A todos le sacamos brillo. Creo que en un próximo video me voy a pulir yo también. Me voy a sacar brillo, me voy a embadurnar de auto polish y me voy a pulir. Pero eso lo dejamos para un próximo video. Así que, ¿qué vamos a usar para pulir este casco y sacarle las rayas? Número 1, auto polish. Con esto vamos a sacar todas las rayas del casco y vamos a darle brillo a nuestro casco. Si compran este potecito le va a servir para pulir la moto también. Porque es bastante grande y le va a rendir bastante. Si no saben cómo pulir la moto también les dejo un video por ahí arriba que ya lo hicimos. Ya les muestro cómo hacer un pulido completo a nuestra moto para dejarla impecable también. Producto número 2, este es producto número 1, auto polish. Producto número 2, auto polish. Pero, ¿qué pasa? Este es una cera auto polish, una cera protectora. Con esto vamos a dar la terminación a nuestro casco para dejarle un acapado bastante brilloso y con una capa protectora de cera. Así que estos dos productos vamos a utilizar. Vamos a buscar un paño para poder pulir y empecemos. Bueno, como dije, el paso número 1. Vamos a retirar esto de acá. Vamos a sacar este de acá también. Empezamos con auto polish. Le ponemos un poco de auto polish. Agarramos el paño. Y empezamos a pulir, muchachos. Esto es bastante tedioso. Así que lo que vamos a hacer es pasarla por toda la superficie con acabado brilloso que tenga el casco. Vamos a pulir en círculos aproximadamente de 15 a 20 minutos. Evidentemente no los voy a dejar viendo como un gordo medio boludo con anteojos. Pule un casco. Así que, señor director, póngame esa cámara rápida, por favor. Bueno, ya me cansé. Aproximadamente lo habremos pulido por unos 20 minutos, más o menos. La verdad que me hizo entrar en calor pulir. Sí, estoy gordo y me pongo a transpirar puliendo un casco sobre la mesa. Una vez que hayan terminado de pulir todo el casco aproximadamente por unos 20 minutos, lo que vamos a hacer es sacar el resto de auto polish que haya quedado. Lo pueden hacer con otro paño de fibra limpio o lo pueden hacer con servilleta, lo pueden hacer con estopa, con cualquier cosa que esté limpia. Vamos a un poquito limpiando el auto polish. Me encanta pulir todo, me encanta la terminación que les deja. La verdad que saca bastante las rayas. Mientras lo vayan sacando se van a dar cuenta que la superficie también cambió y se vuelve bastante lisita. Sacó la mayoría de las rayas chicas. Hay un par de rayas grandes que creo que quedaron que no creo que las vaya a sacar porque son bastante profundas, pero bueno, por lo menos mejoró bastante. Y mejoramos un poco el aspecto estético del casco, la verdad, porque esto no modifica nada. Quería hacer un parate para decirles algo muy importante. Si bien yo estoy restaurando este casco que es viejito, que está usado, lo ideal sería comprar otro casco. Sé que esto no es lo mejor y que lo recomendable y lo que se debe hacer es comprar otro y es lo que recomiendan los fabricantes. Si tuve una caída, es más, si se les cayó el casco de un lugar medio alto también, este casco ya no tiene la garantía de que pueda aguantar un golpe o un accidente grande. Cuando pueda, seguramente vaya a comprar un casco que lo use solamente para ir a trabajar. Sé que no todos pueden, sé que no es barato, pero bueno, esto lo estamos haciendo para zafar, no es para siempre. Pero bueno, me pareció bastante buena la idea de compartir cómo restaurarlo, cómo hacer que se vea mejor, porque de esta manera también pueden restaurar los cascos que están utilizando actualmente. Todos los cascos se rayan, se pueden pulir, se pueden mejorar. Se les puede hacer un mantenimiento. Así que, una vez aclarado esto, continuamos con el video y con el segundo paso de la restauración exterior de este casco, que es la cera. De la misma manera, vamos a aplicar la cera, pero esta vez vamos a dejar que se seque antes de retirarla. Aplicamos. Vamos a usar una parte del paño que no hayamos usado, que no tenga autopolish. Vayan doblando en cuadraditos para que le rinda más. Y de esta manera esparcimos por todo el casco. Oh, perdón, perdónenme. Así que, señor director, póngalo en cámara rápida. No, 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 para, 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 para. Sí. Para un poquito. Pedímelo, por favor, nene. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Encima que te pongo las cámaras rápidas, me lo pedís así como si fuera nada, no, no. Por favor, señor director, ¿podría ponerlo en cámara rápida? Por favor. Bueno, una vez retirada la cera va a quedar de esta manera, va a quedar muy brillante y con las rayas que generó el autopolish tapadas. La verdad que le genera un brillo espectacular, súper espejado. Al final del video les voy a hacer la comparativa para que vean el antes y el después, para que vean verdaderamente cómo cambió el casco. Continuamos con el último paso. Bueno, en mi caso yo lo presté al casco y le perdieron las trabitas del visor, como ven. Tiene esta de este lado y este lado no la tiene y este lado está todo rayado, todo mal, así que. Bueno, le damos las gracias a nuestro patrocinador, eh, nadie. No, mi amigo Natu me consiguió las piezas originales, las trabitas originales. Pero bueno, algún día, algún día vamos a tener patrocinador del canal. Ya nos veo, ya nos veo con un patrocinador para el canal. Le damos las gracias a nuestros amigos de Doña Anacleta, repuestos para motos y para bicicletas, quien nos mandó las trabadas originales para el casco. Pero bueno, vamos a abrir los repuestos del casco. Vamos a abrirlo. Perdón, es que soy medio boludo. Pero, ¿con qué mierda vas a cerrar? ¿Qué tanto lo vas a cerrar? No, pobre. Así que bueno, lo que nosotros necesitamos son estas dos trabitas, que son las que nos faltan. Por último, procedemos a colocar el nuevo visor. Vamos a ponernos en su lugar, arriba. Ahí trabó. Y colocamos las trabitas nuevas. Por acá. Y ahora, llegó un momento de relax, un momento de satisfacción, que es cuando retiramos el fin del visor nuevo. ¡Gracias! 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 Así que bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video, que les haya entretenido. Me pueden dejar cualquier pregunta que me quieran hacer acá abajo en los comentarios, que yo con gusto los voy a leer y los voy a contestar. Si les gustó el video, le pueden dar me gusta y suscribirse al canal, que es totalmente gratuito. Me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales, que la dejo acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.